La Racha Aldeón, la Esquerricasco de Torcha Gatic. Quiero empezar agradeciendo y agradeciendo muy sinceramente a la Escuela de Empoderamiento y a Elo en especial que me haya permitido estar hoy aquí al lado de Laura Macaya porque para mí es un placer y una... Perdón, perdón, perdón. Problemas del directo. Vale, ahora sí, ahora sí. No, pues digo que para mí ha sido una auténtica... Suerte que la Escuela de Empoderamiento me haya permitido estar aquí presentando a Laura Macaya. Yo creo que ha sido un acierto invitarle y permitirnos compartir un rato de reflexión y debate y ya veréis como al final reconoceréis que ha sido una suerte venir porque escuchar a Laura siempre es estimulante por sus ideas nada tópicas ni convencionales, a menudo sorprendentes, incluso inquietantes, en el sentido de que no te deja quieta, te remueve, aunque a veces sea para darte cuenta que no estás muy de acuerdo, pero eso es lo bueno, ¿no?, poder debatir. También creo que es muy interesante conocer sus experiencias y sus prácticas sobre esto, sobre lo que hace, podía dar otra charla, podíamos hablar mucho, pero hoy no va a ser el tema. Bueno, voy a contar solo que, por ejemplo, en el terreno profesional, Laura es especialista en intervención social, en el diseño de metodologías y políticas públicas en el ámbito de las violencias de género, ha participado, por ejemplo, en la elaboración del protocolo NOCAYEM contra las agresiones y acosos en espacios de ocio privado que han hecho para el Ayuntamiento de Barcelona y actualmente dirige la Casa de Acogida, Recuperación y Empoderamiento SIRGA de la Fundación SURT, también una fundación interesante, la que se puede aprender mucho, es una casa de acogida y empoderamiento para mujeres que han vivido situaciones de violencia de género. Pero creo que Laura gasta muchas de sus energías porque es especialmente activa como militante anarcofeminista, ámbito en el que, además de ese activismo, ha desarrollado una importante labor de reflexión y análisis crítico. Fue en ese ámbito más de las ideas donde yo le conocí y descubrimos una cosa importante para mí que era que compartíamos una idea no muy convencional, no muy extendida, pero que para nosotras es muy clara y que se podía resumir en que el sistema penal no es buen aliado de las mujeres, sino más bien todo lo contrario. Ella lo expuso ya de modo magnífico en su libro Esposas nefastas y otras aberraciones, el dispositivo jurídico como red de construcción de la feminidad, en 2013. En esa ocasión, Laura Macaya centró su mirada en el lado oscuro, es decir, en el trato que los tribunales dan a las malas mujeres, en concreto a aquellas que habían matado o intentado matar o lesionado a hombres. Con un magnífico análisis del discurso, sacó lo que estaba latente, puso de relieve cómo el lenguaje jurisprudencial crea y refuerza los mitos prescriptivos de la feminidad que concibe a las mujeres como seres esencialmente pacíficos, como pasivas y como incapaces de defenderse, o más bien les prohíbe defenderse, y por tanto deben delegar su protección en otros, ya sea el marido o el Estado. Es decir, que las sentencias de los tribunales, aunque a veces el discurso explícito dice lo contrario, en realidad mantienen las concepciones patriarcales más clásicas. Pero la charla que nos va a dar hoy se fija en el otro lado de la moneda, en esa supuesta protección del Estado. Y aquí también se aleja de la tesis más en boga, de esa idea que está calando en la sociedad muchas veces sin que nos demos cuenta. Una idea que la venden muy a menudo los medios de comunicación y que, insisto, la estamos de alguna forma asumiendo de forma bastante, pues a veces, inconsciente. Me refiero a esa tesis de que más pena significa más protección. Más pena para los agresores significa más protección para las mujeres. Es mentira. Pero lo preocupante no es que lo digan, por ejemplo, los de Vox, que lo dicen a menudo, pero esto está en perfecta coherencia con su autoritarismo militarista. También lo dice la ministra, supuestamente más progre, al anunciar la reforma o la futura reforma de los delitos contra la libertad sexual. Lo repiten los penalistas y los jueces cuando aplican la agravante de género. Pero a mí lo que más me asusta es que esa idea de más pena significa más protección también la repiten algunas feministas. Ya sé que no todas y quizá aquí menos que en otros lugares, pero es una idea que han comprado algunos sectores del feminismo. Es falso que incrementar la pena suponga mayor prevención. Lo sabemos ya desde hace más de 200 años que lo explicó muy bien Becaria. Es más bien todo lo contrario. Además de reforzar la prisión, que no nos olvidemos es el buque insignia no solo del capitalismo neoliberal, sino también del patriarcado más rancio y más machista. Pues además de reforzar la prisión, esa ola punitivista creo que se está volviendo contra las mujeres. Esto daría lugar para otra charla porque tiene muchos aspectos. Pero para mí uno bastante claro y que a veces también se nos escapa, es que esa idea de proteger incrementando los castigos, es decir, hacer de los tribunales penales nuestros protectores, está haciendo que estos tribunales se apropien y desvirtúen los conceptos y las categorías de análisis elaboradas por el feminismo. Para mí un ejemplo claro y preocupante son las recientísimas sentencias del Tribunal Supremo en las que dicen que aplican la perspectiva del género y que han gustado tanto a muchas de las compañeras juristas, algunas que se dicen feministas. En fin, yo creo que esa supuesta perspectiva del género en los tribunales penales tergiversa absolutamente los conceptos y refuerzan los estereotipos de mujer débil, vulnerable e incapaz de protegerse y de saber lo que le conviene. No sé, para mí es muy clara una frase, creo que es muy potente, que dijo una feminista que se llama André Lord. André Lord, sé que Laura la ha dicho en alguna charla, espero que no la fuiste a decir hoy porque te la piso, pero es la frase de que las herramientas del amo no desmantelarán nunca la casa del amo. Nos permitirán ganarle provisionalmente a su propio juego, pero jamás nos permitirán un cambio auténtico. Yo creo que esta es un poco la idea que nos va a contar hoy Laura, ¿no? Bueno, eso y muchas más cosas, así que tienes la palabra. En primer lugar, gracias Miren por esta presentación tan bonita. La verdad yo también tenía muchas ganas de estar con Miren, me hizo muchísima ilusión estar en la mesa con ella porque hace tiempo que tenía ganas de volver a verla y a compartir con ella este espacio después de, en aquel momento, haber descubierto esa afinidad, ¿no? En la cuestión de, precisamente, ¿no? De que el sistema penal no aporta mayor libertad para las mujeres, ni siquiera probablemente es una estrategia de emancipación válida, no solo para las mujeres, sino también para las personas con diversidad sexual y de género y para las personas más vulnerables y más transgresoras de cada uno de los colectivos sociales, ¿no? También, bueno, agradecer a la Escuela de Empoderamiento Feminista, agradecer a él o haberme invitado, haberme traído hoy aquí, porque, bueno, pues porque me hace mucha ilusión estar aquí. Y un poco la intervención de hoy, Estrategias Feministas contra el Punitivismo. Mi idea, bueno, parto de una idea que sí que quiero dejar clara, que es que pienso que el feminismo es una valiosísima estrategia de transformación social, pero que tengo la sospecha, y no solo la sospecha, sino que tengo la evidencia, o la creencia, vamos, o al menos es mi opinión, básicamente, que quiero compartir hoy con vosotras y con vosotros, de que cada vez más hay determinados discursos que nos están alejando de esos discursos de transformación social y de esas prácticas de transformación social. Y eso es algo que a mí me preocupa mucho, porque por una parte en la cuestión del punitivismo es posible que esté habiendo una cierta instrumentalización de las demandas feministas con la finalidad de fortalecer el sistema penal, pues como se ha visto, por ejemplo, en las recientes reformas del Código Penal, en las que, por ejemplo, pues bueno, no, la prisión permanente revisable, toda la cuestión de la aplicación de medidas de seguridad de forma automática, una vez cumplida, condena, recaída en sentencia, en los casos de muerte, de asesinato, con los que ha habido previamente algún delito de violencia sexual, y por tanto, todos estos endurecimientos, de alguna forma, se están haciendo, instrumentalizando, de alguna forma, algunas de las demandas feministas, o sensibilidades feministas, o luchas feministas, pero eso sería una parte, pero luego hay otra parte, que sí que creo que quizás estaremos de acuerdo en que hay un feminismo que también está favoreciendo eso, no solo porque hace una demanda explícita al endurecimiento penal y al centralizar, sobre todo en las violencias, en la lucha contra las violencias, todas las estrategias en la persecución policial, la investigación judicial y las penas, y la prisión, sino porque además hay toda una serie de estrategias que sin, incluso los movimientos sociales que no hacen una demanda explícita al sistema penal, que de alguna forma están favoreciendo la cultura del castigo. Es decir, desde el abolicionismo penal, que seguramente aquí conocéis bastante, porque es un territorio donde ha habido muchísima crítica a las prisiones y al sistema penal como forma de, no solo de resolver los conflictos, sino además como institución de represión, de violencia, etc. sino que además hay toda una serie de estrategias que pueden estar favoreciendo la cultura del castigo. Es lo que os comentaba, el abolicionismo penal no habla solo de abolir las prisiones, sino que habla también de abolir el sistema penal, pero también de cuestionarnos todas aquellas prácticas y estrategias políticas en los movimientos sociales, incluso en los movimientos autónomos, en los movimientos feministas autónomos, que pueden estar de alguna forma alimentando esas lógicas del castigo. Por lo tanto, hoy voy a intentar ir en esas dos vertientes. Por una parte, lo que sería, porque me parece que es muy peligroso esa interpelación directa al sistema penal con los fines de proteger a las mujeres, o con el proteger a las mujeres, o de alguna forma que se retribuyan o que se reparen los agravios que se cometen contra las mujeres y las personas con diversidad sexual y de género, que eso sería una de las líneas, y otra de las líneas sería qué estrategias podemos estar llevando a cabo, muchas veces de forma no intencionada, que pueden estar alimentando esas lógicas del castigo. No sé si me explico, pero ahora iré poniendo ejemplos para que un poco vayamos reflexionando. También decir que todas estas reflexiones son reflexiones que yo he ido haciendo a lo largo del tiempo en mi práctica profesional, en mi militancia política, no sola, obviamente, sino que también con otras compañeras, con otros compañeros, cuando he estado y cuando he estado militando en movimientos mixtos, y que están abiertas a discusión, están abiertas a debate, son cosas que probablemente necesiten matices en algún momento, pero que, como yo soy muy bruta, pues yo os las explico así a lo bruto y entiendo que vamos a ver si conseguimos que los posicionamientos no sean ataques, y podamos intentar partir de esa buena intención de la otra sin pensar que la otra está bajo alguna sospecha de algo. Vamos a intentarlo. Ya sé que no me conocéis, pero yo os lo pido así de entrada para que quede claro. Que también otra de las lógicas del castigo tiene que ver precisamente con eso, con todas esas dinámicas de violencia interna que muchas veces nos impiden hablar tranquilamente o poder plantear cuestiones que nos generan dudas y que siempre nos genera un poco de miedo de decir según qué cosas, por qué vamos a ser acusadas de algo. Y entonces esas dinámicas de castigo no solo en las redes sociales, sino en las asambleas, en las charlas y tal, eso también forma parte de las lógicas del castigo que tiene que ver con la eliminación de la otra y la imposibilidad de vernos en lugares de incertidumbre. Que el castigo muchas veces nos evita estar en espacios de incertidumbre porque es muchas veces la propuesta fácil o al menos fácil para nada, pero sí que al menos la propuesta que nos requiere de ponernos en cuestión o de estar en esos espacios más inciertos. Así pues, un poco, para mí la idea del punitivismo tendría esas dos vertientes que os hablaba, lo que sería el apelar directamente al sistema penal para resolver los agravios que se cometen contra las mujeres y las personas con diversidad sexual y de género y por otra parte esas lógicas y esa construcción de una serie de sujetos o una idea sobre que los sujetos son de una determinada forma que de alguna forma favorecen esa cultura del castigo. Como yo creo que se ha señalado y ya se viene señalando desde hace tiempo por parte de algunas autoras y algunos autores, los modelos de castigos configuran a los sujetos pero no solo que configuren a los sujetos sino que además los modelos de castigos necesitan un tipo de sujeto determinado para garantizar la protección o para favorecer el castigo y ahora vamos a ver en qué consiste eso. Principalmente a ver si esto va bien sí los contenidos un poco que os quería explicar hoy serían un poco estos por una parte bueno esta introducción que más o menos ya venimos haciendo y por otra parte cuál sería ese marco interpretativo que alimenta la cultura del castigo tanto en relación con la forma de entender a los sujetos y la relación entre ambos y la forma de abordaje y las estrategias políticas es decir qué formas de entender a los sujetos hombre y mujer están favoreciendo que esos sujetos reproduzcan los sujetos clásicos de las lógicas de castigo qué relaciones entre ellos también de alguna forma reproducen las ideas clásicas de esos sujetos también clásicos del castigo y qué formas de abordaje y qué estrategias políticas pueden estar también llevándonos a reproducir también el castigo y las lógicas punitivas qué consecuencias a mi entender tienen todo eso que seguro que me dejo muchas y a vosotras y vosotros os ocurren otras y algunas de las propuestas que a mí me parecía interesante poder compartir hoy aquí porque a veces a mí hay una cosa que me hace mucha gracia y que a las libertarias nos dicen mucho es como no tenéis propuestas nunca hacéis propuestas todo el día estáis criticando seguramente a vosotras también nos lo han dicho pero esta cosa de no tener propuestas bueno sí que hay propuestas y a veces simplemente te puedes quedar en una crítica y tampoco hace falta que resuelvas aquí todo hoy en una charla pero bueno me parece que bien que también vamos a dar algunas propuestas porque me parece que también complementa y bueno también hay una responsabilidad en todo ello en este marco interpretativo esta forma de entender a los sujetos y la relación entre ambos a ver qué es lo que tengo sí para mí la idea de esta dicotomía clásica de este hombre y mujer con una serie de atribuciones sería de alguna forma unos sujetos reproduciría la idea de los sujetos necesarios para las lógicas del castigo vale este feminismo un feminismo diríamos esencialista ya sé que es un poco simple y que ahí habría gente que igual tendría sus matices a la hora de de nombrarlos pero hay una tanto a la hora de definir a los hombres como a la hora de definir a las mujeres ¿no? partiríamos normalmente de un sujeto mujer que yo pongo esta imagen porque me parece que representa como la quinta esencia de la bondad ¿no? las mujeres llamadas a salvar el mundo esta cosa que dicen mucho las nuevas políticas la feminización de la política y eso supone ¿no? que es una política más de los cuidados más de tal ¿no? vamos a voy a hacer también un poco de broma con esto pero me parece que esta idea de la llamada de salvar el mundo a las mujeres porque el hecho de feminizar la política nos va a suponer una mejora en algo bueno a mí me genera pues muchas dudas aparte de que me parece que vuelve a reforzar las ideas clásicas de que las mujeres son personas más enfocadas al cuidado más pacíficas que más bueno ¿no? más incluso inocentes más sinceras que esto por ejemplo en el caso de la violencia se ve mucho más sinceras menos que no no instrumentalizan incluso incluso muchas veces en esta identificación entre la mujer y la víctima ¿no? que muchas veces acaba las lógicas punitivas acaban haciendo esencializando la noción de víctima en mujer o el mujer el hecho de ser víctima ¿no? esencializando estos dos conceptos mutuamente esta idea de la irresponsabilización absoluta de las víctimas ¿no? la negación de cuál ha sido también su responsabilidad que no su culpa pero sí su responsabilidad que ha pasado hasta que esa persona ha llegado a una situación de violencia sobre todo en los casos de violencia en la pareja ¿no? en el ámbito de la intervención social y ahora por situarlo para que se me entienda lo que estoy diciendo se ve muchas veces como esto es terriblemente negativo para los procesos de recuperación porque negar la responsabilidad en las víctimas negar la posibilidad de que ha habido una agencia tanto en el en el en el transcurso hasta que han llegado a una situación X ha habido un papel mínimo ha habido una persona haciendo algo ¿no? no ha sido una cosa que te han ido llevando de un sitio a otro sino que de alguna forma también ahí hay una responsabilidad negar esa responsabilidad dificulta muchísimo el que sean agentes de cambio de su propio proceso ¿no? porque de alguna forma la responsabilidad es algo absolutamente necesario para la libertad y para la libre configuración el pensarse a una misma etc ¿no? y ahí en la intervención social muchas veces nos hace un flaco favor toda esta idea de la irresponsabilización la infantilización todas estas ideas relacionadas con las creencias inocentes e infantiles en la posibilidad de existencias y de relaciones de riesgo cero ¿no? o sea y de conflicto cero en las cuales muchas veces y como luego veremos y desarrollaré más muchas veces esta búsqueda de riesgo cero lo que favorece son las lógicas punitivas porque al final han sido el gran bastión ¿no? la búsqueda del riesgo cero ha sido el gran bastión por ejemplo para todas las políticas de tolerancia cero con el delito ¿no? y muchas veces lo que se da es más poder precisamente a todos aquellos órganos represivos que para reducir precisamente esos riesgos ¿no? luego tendríamos que ver además quienes son normalmente los grupos relacionados con grupos potencialmente generadores de riesgo como no en todas partes o no todo el mundo es igualmente puede ser igualmente considerado como una persona de riesgo ¿no? porque todo esto también tiene que ver con esas ideas también infantiles ¿no? de alguna forma infantilizantes hacia las mujeres y las víctimas de esa irresponsabilización y esa creencia en el riesgo cero el problema de todo ello aparte de que en sí mismo están reforzando las ideas clásicas de la feminidad es que no solo es que ¿no? refuercen las ideas clásicas de la feminidad sino que todas estas atribuciones normativas a las mujeres y a las víctimas de alguna forma después van a ser exigidas es decir no es que solo se les estén favoreciendo no solo es que se estén reforzando estas ideas relacionadas con la feminidad clásica sino que después van a ser exigidas para que estas personas sean reconocidas como víctimas en los marcos de los circuitos de protección del marco de protección social en el marco del sistema judicial es decir estas atribuciones normativas son absolutamente necesarias y exigibles en los marcos de que una persona sea reconocida como víctima y por tanto protegida no sé dotada de algún tipo de ayuda relacionada con el hecho de haber sido víctima de violencia etc con lo cual ahí tenemos un problema cuando las víctimas no cuadran con aquellas ideas que se han construido sobre lo que debe ser una víctima con lo cual todos estos esencialismos que se vierten sobre las mujeres a esas atribuciones normativas y sobre las víctimas en esta asimilación entre mujer y víctima son terriblemente perjudiciales después para los procesos de recuperación y para el reconocimiento de derechos de estas víctimas bueno un poco en esta os quería poner este cuadro que me parece que bueno que sí que hace como bueno explica un poco cuáles son estas atribuciones de la feminidad y de la masculinidad más clásicas y que creo que de alguna forma algunas de nuestras estrategias y algunas de nuestras formas desde el feminismo de entender a los sujetos muchas veces lo que estamos haciendo es reiterarlas y reforzarlas la idea de que las mujeres o la feminidad es más pacífica sexualmente constreñida enfocadas al cuidado emocionalmente inestables influenciadas por procesos corporales en cambio la masculinidad agresivas depredadores sexuales enfocados al éxito profesional paradigma de la estabilidad de la salud mental de la racionalidad etc estas ideas que parecían clásicas y que en principio el feminismo debería a mi entender al menos el feminismo que yo defiendo debería de alguna forma luchar para deconstruirlas y difuminarlas de alguna forma parece que hay determinados feminismos que a través de alguna forma de entender los sujetos y de determinadas estrategias las están fortaleciendo y esto es un problema os voy a poner un ejemplo de esta construcción de la víctima a través en este caso a través del sistema penal pero no olvidemos que esta bueno primero os voy a preguntar si sabéis quien es esta persona vamos a ver si podéis decirlo Lorena Bobit Lorena Bobit Lorena Bobit es una señora que hace bueno que hace ya muchos años ahora no recuerdo exactamente el año pero ya hace algunos años cortó el pene de su marido su marido la había ella estaba había vivido una relación de violencia durante muchísimo tiempo especialmente de violencia sexual en el ámbito del matrimonio vale ella le corta después de una agresión sexual en el marco del matrimonio de la pareja heterosexual pues bueno ella le corta el pene luego ella es absuelta de agresión y bueno luego hay una historia fantástica y maravillosa su marido se llama John Wayne atención o sea de verdad o sea se llama John Wayne de verdad y John Wayne coge y bueno claro le corta el pene ella coge cuando le corta el pene se lleva el pene coge el coche se va no sabemos muy bien a donde tira el pene por la ventana recuperan el pene le corten el pene a John Wayne y John Wayne se hace actor porno vale o sea una fantasía maravillosa bueno pues es buenísimo vale o sea claro es todo de quien gana aquí o sea es terrible o sea bueno pero para que veáis que la cuestión pero lo interesante que yo quería un poco un poco explicar a través de esa figura de Lorena Bobit es que toda su estrategia de defensa en el juicio se centra en que ella ella explica que claro ella recibe mucha violencia sexual y que ella es una mujer siempre en todas las imágenes del juicio de Lorena Bobit aparece con esta cara con esta carita de compungida mal entonces ella centra toda su defensa en que ella es una mujer muy conservadora en la sexualidad que ella es una mujer que no entiende la sexualidad fuera del marco del matrimonio ni de la pareja estable heterosexual que además bueno tampoco le gusta mucho o sea no bueno ella intenta construir no sé si esto es real o es una una defensa una estrategia jurídica de defensa y ya está pero en cualquier caso como eso funciona o sea como realmente ella dice bueno yo soy una persona tan pues eso no tan conservadora en relación con la sexualidad que evidentemente una intromisión ilegítima una intromisión violenta en mi sexualidad es mucho más dañina y por tanto obviamente que va a generar una perturbación mental temporal reconocida en este caso puesto que como es una persona tan conservadora y que la sexualidad la entiende solo en esos marcos pues claro obviamente una violación o una agresión sexual va a ser mucho más lesiva para una mujer como esa que para otra mujer o sea con lo cual aquí podemos llegar incluso a la no a las que les gusta no sé follar detrás de los containers en sexos esporádicos a lo salvaje pues estas no 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 iban a a tener el mismo resultado probablemente en este juicio ¿no? con lo cual es como bueno muy bien usted señora Lorena Bobit ha sido declarada inocente de agresión pero es un poco ganar una batalla para perder la guerra ¿no? porque de alguna forma ¿cuáles son los significados que está construyendo respecto a la sexualidad y cómo está de alguna forma disciplinando la sexualidad tanto su defensa jurídica como como el hecho de que finalmente sea declarada pues eso bajo perturbación mental temporal inocente de agresión aquí no estoy obviamente cuestionando la estrategia jurídica individual para zafarse de las repercusiones de lo que ya haya hecho ¿no? aquí hay una cosa que tiene que ver oiga usted obviamente haga lo que sea para no ir a la cárcel para no ir a prisión esto es una cosa ¿no? ahí esto que quede claro otra cosa es cuando vemos cómo actúan los magistrados y magistradas ante determinado tipo de feminidades y esto nos nos da una clara imagen de cómo el discurso jurisprudencial es una tecnología de género cómo está no sólo representando una feminidad sino que está exigiendo un determinado tipo de feminidad para proteger a las mujeres ¿no? o sea es esta idea de que también el discurso jurídico construye feminidad ¿no? y por tanto ahí tenemos un problema a la hora de ir a pedir determinadas cosas al sistema judicial no olvidemos que el sistema judicial penal muchas veces está construyendo modelos de feminidad tradicional y que de alguna forma refuerzan los contenidos más clásicos de la feminidad y que eso muchas veces nos hace un flaco favor ¿no? un poco la idea era un poco esa os voy a poner otro ejemplo ¿vale? que me parece que aquí ya además entra otro elemento que es un elemento masculino en el en el bueno en la jugada ¿no? no sé si conocéis ¿habéis visto Operación Triunfo? aquí veis Operación Triunfo ¿sí? vale yo veo también Operación Triunfo y uno de los momentazos de la última edición fue el momento en el que María se encuentra con su novio Pablo ¿no? en Operación Triunfo pues la gente canta ta 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 y hay un momento en el que pues la gente la nominan ¿no? lo típico de los realities la gente es nominada entonces el último día que es cuando son nominadas hacen una actuación en solitario las dos personas que están nominadas cuando acaban la actuación pues viene alguien de su familia su amigo su amiga su novia su novio su novie lo que sea ¿no? viene a darle ánimos de venga va si te vas no pasa nada pero eres la mejor lo que sea vale en este caso María era una de las concursantes más digamos más feministas una tía muy potente muy transgresora dentro de dentro del programa siempre se había comportado como una tía así como muy potente canta su canción y viene su novio a verla ¿vale? y os pongo el vídeo de lo que pasa son dos trocitos de vídeo no he conseguido el vídeo entero pero para que os hagáis a la idea igual hay gente que ya la ha visto bueno os pongo os pongo dos trocitos y vosotras ya pues a ver qué os parece Buenas noches ¿cómo estás? ¿qué es lo mismo en aquí María? que la voy a aclarar por si alguien es el novio de María, Pablo oye, lo primero, bienvenido, lo segundo que está viendo a María dentro del concurso vos que flipas, va a hacer un concurso de manteigón y... este está buenísimo no sé, yo lo digo, esto lo está viendo desde fuera, aquí la vemos como alguien muy chava para adelante, muy valiente con ese punto también de fricardía, ¿ella ha sido la vida de Pablo? sí, sí, sí os voy a poner otro trocito porque no lo tengo entero yo creo que aquí te voy a preguntar, ¿qué es lo primero que voy a hacer cuando salíais de aquí? si salíais esta noche, pero tampoco, bueno, supongo ¿qué es lo mío? no, no hace falta, oye, no hace falta Pablo ¡Oye! No se si te voy a morir, no se si te voy a dar un mensaje metálico y que va a pasar esta noche con Mariana Si te quedas sigue, hazlo igual y yo pero tu si me quedas así Y no piensas querer menos y si te quedas así Es un mante yo me, es un mante Tu me iniciales en la fin Cada vista es más buena y no sigue por el filme Porque ahí está por la pori Bueno, pues pasa esto, entre medio de estas dos escenas hay una escena en la que el presentador le pregunta a Pablo, ¿qué es lo que más te gusta de María? Y dice, su culo, ¿no? O sea, que todo es su culo, está buenísima, mantecón, quiero follar, tal. Bueno, cuando pasó esto, pues obviamente os podéis imaginar lo que pasó, ¿no? El que vergüenza, ella tan feminista y mira qué novio tiene, hay que ver, ¿no? O sea, bueno, bueno, esto era la vergüenza de España, ¿no? Decían, además, esto salió así, porque además es que incluso él luego hizo un tuit diciendo, me han llamado la vergüenza de España y le he dado like, ¿no? O sea, porque él, claro, ahora vamos a situar, ahora vamos a situar porque, claro, era como, ¿cómo una mujer feminista puede tener este novio? Esto es imposible, con lo cual aquí hay algo que o está alienada y no se da cuenta del novio que tiene agresor, o no sabemos qué está pasando, pero esto no puede ser, ¿no? Esto no puede ser. Al cabo de, cuando María salió expulsada esa noche y lo primero que hace, se hace Twitter que no tenía y hace un tuit diciendo, hola, muchísimas gracias a todo el mundo que me ha apoyado, sois lo más, siento no haber pasado antes por aquí, es que estaba follando. Claro, no solo eso, luego también salió Pablo Amores y Pablo Amores, que es un tipo que, bueno, es fotógrafo, pero bueno, esto da igual, pero en cualquier caso, salió Pablo Amores, se demostró como un tío bastante feminista y que el tío decía, bueno, es que decir que quiero follar con mi novia tampoco me parece nada malo, además, luego había que, si se drogaba porque hablaba así, tal, ¿no? Bueno, y había también todo el desprecio también por el acento, ¿no? O sea, un tipo de acento, no sé si él es de Murcia, o sea, no sé exactamente de dónde es, pero también el desprecio por determinados acentos y determinadas procedencias, él dice, bueno, no es que me drogue, es que, aunque me drogue tampoco sería nada cuestionable, pero es que soy tartamudo, ¿vale? Bueno, ¿no? Es como lo que, de entrada, activando nuestro mecanismo de esas dos, ¿os acordáis de esas dos columnas, no? Si activamos el mecanismo de esas dos columnas, rápidamente podemos estar viendo una persona que es víctima de los irrefrenables deseos sexuales masculinos, ¿no? Y un depredador sexual que cuando ve a una tía buena, lo único que piensa es en su culo y en follarse, ¿no? Y que no se puede contener, ¿no? Pero probablemente, a mí lo que me parece es que lo que estamos viendo es un marco comunicativo en el cual esta pareja tiene esta cultura relacional, en el cual a María le encanta que su novio le diga eso, incluso, os diré algo más, porque a mí, por ejemplo, o a algunas de nosotras, nos podría encantar que nuestros novios, novias, novies nos dijeran cosas así, que estamos mantecón y que no sé qué, y a lo mejor puedes decir, hombre, sí, pero igual, a ver, no sé, que me vengas a buscar al curro, con todos mis compañeras de curro, compañeros, mi jefa, y me digas, está en mantecón, hombre, igual no, ¿no? O sea, podemos decir, bueno, igual puede estar desituado, puede ser desafortunado el momento, puede ser, vale, ¿no? Hasta ahí, pero de ahí que eso convierta a esta persona en un machista, en una persona con unos deseos irrefrenables, bueno, también aquí tenemos que ver cuándo se nos está activando también ese mecanismo de cómo leemos las situaciones, y cuando a veces, todas y todes, sin darnos cuenta, podemos estar activando esas ideas según las cuales a las mujeres no nos gusta el sexo explícito, no nos gusta la sexualidad, no, vamos, que nos gusta poco menos que que nos acaricien el brazo viendo el amanecer, pero según que otras cosas no nos van, ¿no? Y eso es una activación de una idea respecto a la feminidad y la sexualidad muy concreta, que tenemos que ver si estamos reproduciendo o no, ¿no? Y aquí incorporo otro elemento, ¿no? Que es el elemento de la masculinidad y de los hombres, ¿no? Como al final el género como categoría relacional, pues al final, hombre, la crítica que se ha hecho, o sea, la crítica, el análisis que se ha hecho de, bueno, las mujeres en algún momento, la idea de constreñir la sexualidad y reprimir la sexualidad por parte de las mujeres, ha estado muchas veces directamente relacionada a toda la, al dar un lugar privilegiado al riesgo, por ejemplo, poniendo el riesgo en primer lugar, eso muchas veces ha generado que las mujeres hayan tendido a reprimir la sexualidad, puesto que la sexualidad explícita de las mujeres parecía que encendía los deseos irrefrenables masculinos, con lo cual eso es una cuestión relacional, ¿no? El género es una cuestión relacional, por tanto, yo creo que para el feminismo a veces nos ha sido mucho más fácil deconstruir todas esas ideas de la feminidad asociadas a los cuerpos leídos como mujeres, pero en cambio creo que nos ha ido peor en deconstruir los significados asociados a la masculinidad, ¿no? Y que muchas veces, y el problema ya no es solo que me parece injusto para los hombres, que también, sino que además nos hace un flaco favor a las mujeres y a la feminidad, puesto que es una categoría relacional y por tanto, mientras perdivan todas aquellas ideas que naturalizan esa idea del depredador sexual en todos los hombres y en toda la categoría de los hombres y en todos los hombres particulares, de alguna forma se estará favoreciendo la represión sexual de las mujeres, ¿no? Porque muchas veces es algo que va en la represión sexual de las mujeres, sobre todo en el contexto heterosexual, ¿eh? O sea, es verdad que ahí hay otras propuestas que plantearían también otras cosas, ¿eh? Por eso, bueno, quería poner este Homer, que a mí me, que si os imagináis la foto del principio, de aquella señora con todo de flores, ligada al cuidado y a salvar el mundo y tal, y Homer a su lado, o esta figura de la masculinidad, ¿no?, que de alguna forma babea solo al ver, pues a María o a determinadas mujeres, ¿no?, pues es un poco esa idea la que sigue perviviendo y que de alguna forma estos son los sujetos necesarios para esas lógicas del castigo y como muchas veces estos sujetos son muy útiles para favorecer lógicas de criminalización y de victimización, ¿no? En esos dos, en esas dos, nos movemos muy frecuentemente en esas dos vertientes, ¿no? Volvemos otra vez a este cuadro, ¿no?, en cómo se activa cada vez que vemos de forma casi inconsciente cómo se activa todos esos significados clásicos respecto a la masculinidad y la feminidad. Y ahora os quiero poner respecto a la relación, ¿no? Algunas de las cuestiones que teniendo que ver con estrategias feministas, muchas veces con la mejor intención, a mi entender, pueden estar reproduciendo de nuevo ideas clásicas o ideas que me parecen poco emancipadoras o poco liberadoras respecto a la relación, en cualquier sentido, afectiva, sexual, entre esos dos géneros masculino y femenino. Bueno, esta es una campaña actual del 25 de noviembre hecha por el Novembra Feminista en Barcelona que habla de el amor es de verdad si no hay celos, no hay violencia, no hay control, no hay dependencia. Bueno, a mí me parece que como campaña tiene algunos riesgos, ¿vale? Primero porque es lo mismo trabajando en violencia, por ejemplo, en el ámbito de intervención, muchas veces en el trabajo profesional se usa esto de si te ha agredido o si ha pasado estas situaciones de violencia, etcétera, es que no te quiere, ¿no? Me parece que aquí estamos olvidando algo, también pasa un poco con la sexualidad, ¿no? El tema de la sexualidad cuando hay violencia no es sexualidad, ¿no? Y tenemos que rescatar un tipo de sexualidad ética, ¿no? Con una serie de formas de relación respetuosa, etcétera, etcétera. Bueno, entendiendo la idea, ¿no? Y partiendo de que, obviamente, pues bueno, ¿no? Todas queremos estar a gusto en nuestras relaciones, etcétera. Yo creo que todas estas ideas alimentan y esencializan, o sea, parten de una idea de que existe la posibilidad de sexualidad o de amor vaciada completamente de conflicto y que tenemos que rescatar, tenemos una misión que es rescatar una sexualidad ideal, que no sabemos exactamente dónde está, en la cual no hay conflicto, no hay contradicción, no hay aprendizaje, no hay experimentación, no hay... ¿no? Y aquí creo que, de alguna forma, estamos volviendo a caer en cierto esencialismo y olvidando que al final la sexualidad no está exenta de ser una tecnología y una construcción también con una serie de valores culturales que no existe una sexualidad que rescatar o un amor idílico que rescatar en el cual no hay conflicto y solo hay pactos amorosos y respetuosos, ¿no? O sea que, realmente, cualquiera que hayamos tenido una relación, sabemos que muchas veces no estamos hablando de violencia cuando hay situaciones de conflicto, de contradicción, de que muy bien incluso el consentimiento, el sujeto que consiente muchas veces es contradictorio, es decir, que ahí hay una complejidad que muchas veces en campañas con la mejor intención se pierde y, sobre todo, se está aludiendo a una supuesta amor, que aquí también hay mucho de idílico, o una supuesta sexualidad idílica, sin contradicción, sin conflicto, sin valores culturales que, obviamente, serán patriarcales si estamos en un contexto patriarcal. Sí, o sea, que es decir, aquí también me parece que hay una serie de ideas que pueden resultar contraproducentes a la hora de pensar en estrategias políticas emancipatorias y liberadoras. Bueno, por supuesto, cómo se disciplina y se domestica el deseo cuando es Cetangana. Esta es una de las imágenes más polémicas de Cetangana, es una portada para la revista King Kong. Cetangana, supongo que conocéis, pasaré rápido por estos ejemplos, pero supongo que conocéis el caso de las fiestas de Bilbao, donde iba a cantar Cetangana, que se censuró en su concierto. Bueno, aquí me parece que volvemos otra vez a disciplinar y a presuponer determinadas cosas respecto a las mujeres y a los hombres. Para empezar, el hecho de que Cetangana, el hecho de, de alguna forma, censurar o ver como una cosa impensable el que haya mujeres a las que les pueda poner Cetangana. Que otra vez, de nuevo, volvemos a pensar en favorecer determinados tipos de masculinidad y de relación que están fuera de los deseos y que acaba, de alguna forma, culpabilizando los deseos de esas mujeres o de esos hombres o de esas personas que, de alguna forma, desean a Cetangana, les gusta su música, etc. Y aquí, muchas veces, lo que nos queda, de hecho, la estrategia que se utilizó, ¿cuál fue? La de la censura, que es una estrategia punitiva por excelencia. Por tanto, aquí vemos también como detrás de la censura lo que hay también es un disciplinamiento del deseo entre deseo bueno, deseo malo. Desear a Cetangana está mal, es malo. Desear otros tipos de masculinidad es bueno, está bien. Aquí tenemos otro de los elementos que nos deja como poca salida las salidas punitivas. En este caso, la censura, para domesticar los deseos y disciplinar los deseos en base a bueno y malo. Voy a pasar un poco rápido porque, si no, no me va a dar tiempo. Otra de las ideas respecto a la forma de conceptualizar la violencia. Otra de las estrategias feministas que me parece que nos puede estar haciendo un flaco favor. Cómo se están conceptualizando y abordando las violencias. Yo aquí llamo estrategia hiperbólica, pero me refiero al uso extensivo del concepto de violencia. Aquí os pongo un ejemplo que conste que cuando yo pongo ejemplos no lo hago con acritud. Por mucho que a mí me parece obvio que en los feminismos hay posiciones diversas. Y eso no implica acritud, ni ataque, ni nada por el estilo. Eso implica simplemente el visibilizar que efectivamente el feminismo no es una cosa unitaria. Y que no pasa nada porque haya disenso en el marco del feminismo. Y que creo que muchas veces todas podemos caer en determinadas estrategias o hemos caído en otro momento y que estamos abiertas al debate y al poder reflexionar sobre ello. El observatorio Noctámbulas sacó un estudio en el que el titular fue este. Un 97% de las mujeres encuestadas ha sufrido algún tipo de violencia sexual en contextos de ocio nocturno. Subtítulo. Las violencias más frecuentes son los comentarios sexuales incómodos y las negativas y las insistencias antinegativas. Personalmente, me parece que hacer un titular diciendo que el 97% de estas mujeres han sufrido violencia sexual para luego decir que la violencia sexual consiste en comentarios sexuales incómodos, me parece que es una estrategia excesivamente extensiva, un uso muy extensivo del concepto de violencia, que de alguna forma lo que está generando muchas veces es una situación de alarma y de pánico moral y pánico sexual que no hace más que reforzar la limitación, limitar la libertad sexual de las mujeres, la libertad de movimientos, incentivar el miedo, incentivar la indefensión, me parece que genera más terror sexual que no empoderamiento. Por supuesto, eso me parece una cuestión básica, aparte de que me parece importante pensar que cuando denominamos hoy en día violencia tenemos que pensar en qué es lo que va asociado con todo ello. O sea, que no es solo que tú nombres violencia y eso se quede ahí, sino que cuando tú nombras una situación de violencia eso trae como consecuencia una serie de estrategias determinadas de las que hablaremos después y que por tanto en muchos casos pueden ser muy duras. Por tanto, aplicar esas consecuencias, por ejemplo, a las personas que hacen un comentario sexual incómodo, muchas veces nos estamos también desvariando por la parte de la desproporción. Respecto a qué hacemos, muchas veces todo eso va a ir unido a cuáles son las estrategias que se asocian cuando tú conceptualizas algo como violencia, cuáles son las estrategias que van asociadas a todo ello. Y eso es importante tenerlo en cuenta y ser muy responsables cuando conceptualizamos algo como violencia. Porque depende también de qué es lo que vaya a suceder luego de nombrar algo como violencia. Y eso me parece que es muy importante. Otro dentro de la campaña del 25 de noviembre. El humor sexista es violencia machista. Quiero decir que, de alguna forma, para dar relevancia a cuestiones que pueden ser desagradables, que pueden no gustarnos, que yo no considero que sea deseable el que se hagan bromas sobre la violencia, que se hagan bromas sobre machistas. Bueno, tampoco me parece... Creo que todas y todos, en algún caso, cometemos algún tipo de error o de que nos hacen gracia cosas totalmente incorrectas muchas veces. Eso es una cosa. Entiendo de cómo campaña eso no se puede sostener y entiendo que eso se ha de abordar de alguna forma, evidentemente. Pero para mí lo cuestionable es que eso se aborde poniéndole el título de que eso es violencia. Me parece que eso, de alguna forma, cae en un uso muy extensivo del concepto de violencia. De nuevo, si bromean con la violencia no les rías las gracias. Ser cómplice del machismo o quedarte callado ante las agresiones es violencia sexual. Pues quedarte callado ante las agresiones a veces tiene que ver con muchas cosas. Puede tener que ver con complicidad, pero puede tener que ver con miedo, puede tener que ver con que no te atreves a enfrentarte, puede tener que ver con muchas cuestiones. Y ya también generar ese marco en el que ya también es violencia sexual. Pues bueno, también, no solo en relación, ¿qué está diciendo respecto a las personas que se ríen de una broma así? Sino, ¿qué está diciendo de las víctimas de violencia sexual? ¿Qué está diciendo de las mujeres? También de su fragilidad. De cuál es la afectación ante hechos que, de alguna forma, son de impacto muy bajo. Y que, en cambio, al nombrarlos como violencia, también se genera una cierta victimización, un exceso de victimización en esas mujeres. Que quizá una situación como esa podría ser resuelta de forma autogestionada y de una forma relativamente incluso consensuada. Y que, en cambio, es resuelta en el marco de esto es violencia. Y, por tanto, muchas veces esto quiere decir que va a ser resuelto en el marco punitivo. ¿No? O en el marco del castigo a la persona que, bueno, ¿no? Que hace cualquier tipo de estas conductas. Voy a pasar un poco rápido ya de esto porque me parece que ya no sé cómo ve de tiempo, pero igual... Llevas 45 minutos. Vale. Bueno, pues vamos bien. Vamos a... No voy a entrar mucho, pero bueno, voy a daros como algunos ejemplos. De nuevo, ¿no? Si te sentiste agredida es que fue una agresión, ¿no? La cuestión también importante entre el efecto y la intencionalidad, ¿no? Como el efecto es convertido en... O sea, muchas veces puede haber un efecto de impacto negativo ante una actuación de otra persona, ¿no? Es decir, a mí hay algo que me puede ofender, molestar, incluso sentirme muy mal ante esa situación. Y eso no quiere decir siempre ni que haya una intencionalidad ni que haya un acto de suficiente entidad como para que eso sea nombrado como violencia, ¿no? Y aquí el problema que tenemos es que muchas veces, si te sentiste agredida es que fue una agresión, muchas veces estamos primero dándole un papel a lo que sería el sentir. Como si el sentir fuera algo totalmente vacío de construcción social y fuera algo puro, ¿no? Que ahí también en la cuestión, o sea, cómo nos sentimos tiene mucho que ver con cuáles son nuestros marcos disponibles para sentirnos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me parece que siempre yo pensando en el ámbito de la intervención social y del acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, me parece que es muy importante que, sobre todo en los casos de violencia sexual, aportemos, tenemos la responsabilidad de aportar marcos en los cuales las personas que viven o vivimos violencia sexual podamos interpretar lo que nos ha pasado, lo que somos y cómo lo resolvemos de formas distintas, de formas más empoderadoras, de formas más sanas, ¿no? Y eso no depende únicamente de una cosa pura, de lo que yo siento, porque lo que yo siento no es nada puro, lo que yo siento depende de los marcos de posibilidad que tengo para sentir, ¿no? Y creo que si tenemos la oportunidad de pensar sobre ello, es importante que pensemos sobre ello y que aportemos otras explicaciones posibles a cómo me afecta a mí lo que acabo de vivir, de qué forma puedo vivir, recuperarme, de qué forma se repara esto, y creo que hoy en día los marcos están muy limitados y creo que todo ese tipo de campañas ayudan poco, ¿no? Creo que ayudan poco en concreto a lo que es el acompañamiento o la forma de entender lo que me ha pasado y cómo lo reparo y qué hago a partir de ahora, ¿no? Esto genera efectivamente un relato único respecto a los efectos, que es lo que estaba comentando ahora. Tenemos unos marcos en los cuales se destacan determinados discursos respecto a lo que es una violación, una violencia sexual, una agresión sexual. Que son absolutamente extensivos, pero que en cambio, por otra parte, con la supuesta idea de empoderar, pero qué curioso que finalmente los relatos que más se destacan son los relatos de aquellas víctimas que no consiguen recuperarse de esa violencia. Y muchas veces todo esto es alimentado por las propias entidades o por propias entidades feministas que trabajan acompañando estas violencias, ¿no? Que también, de alguna forma, tenemos que ver cuál es nuestra complicidad con todo ello. Porque aquí, claro, obviamente esto es una noticia del periódico. El periódico también, yo no sé aquí, pero en Cataluña funciona de una forma, bueno, amarillista, ¿no? Lo siguiente, entonces sí que es verdad que destaca determinadas cosas por encima de otras. Pero en este caso, hablan de cuál fue el efecto en las víctimas de la primera sentencia del caso de la manada, de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, que califica los hechos de la manada como abuso y no como agresión. La cuestión, bueno, primero de todo, el periódico, ya tenía, luego no sé si tengo la imagen, pero bueno, ya tenía, ya hizo un titular, los magistrados, absuelven a la manada de agresión sexual, que parecía que no les habían impuesto ninguna pena. Que se habían ido, bueno, a su casa se fueron, porque ya sabemos también cómo va, porque es una cosa, no va con la otra. Pero en cualquier caso, parecía que les habían absuelto, ¿no? Cuando había una pena de nueve años, solo nueve años, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Ese relato de las penas y de tal está presente. Y esta noticia, concretamente, es respecto a cuál fue el impacto de las víctimas ante esa sentencia. Las asociaciones denuncian a Susana Guerrero, que sufrió agresiones sexuales, afirma que se ha sentido golpeada por la medida judicial. Más adelante, incluso se llega a decir, que no sé si es esta persona o otra persona que también había sido víctima de violencia sexual, que la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra le había vuelto a hacer sentir como si hubiera vuelto a ser agredida. A ver, yo entiendo que, obviamente, las repercusiones o cómo impacta la violencia en cada una de nosotras, aquí no estoy cuestionando esto. Lo que estoy cuestionando, o lo que me parece que es importante pensar, es de qué forma se escogen determinados relatos y qué impacto puede estar teniendo esto precisamente en la forma en la que las víctimas entienden la experiencia por la que han pasado. Esto, obviamente, es lo que recoge el periódico y, obviamente, no se puede hacer un titular. O sea, los relatos que son más proclives a sacar un titular como los que saca el periódico son estos relatos. Otros relatos en los cuales las víctimas tienen otras formas de enfrentar la situación, probablemente, pues no, a lo mejor después de cinco años, de diez o de quince, no siguen estando. Obviamente, la vivencia de la experiencia es una vivencia de impacto, incluso en algunos casos de alto impacto, pero eso no quiere decir que a lo largo de los años, escuchando una sentencia, estas personas vuelvan a sentirse como se sintieron en el primer momento. Creo que es responsabilidad de todas y de todes el poder generar otros marcos interpretativos para la recuperación de las víctimas de violencia sexual y que, de alguna forma, puedan entenderla de formas más saludables, de formas más empoderadas y de formas que no suponga ese dolor cronificado durante tanto tiempo. Y creo que ahí estamos jugando, haciendo un flaco favor a lo que son los acompañamientos y la recuperación de la violencia sexual. Bueno, este creo que lo voy a pasar porque, si no, no vamos a ir con mucho tiempo. Te he dicho que te avisaba, ya llevas 50 minutos. Vale, llevo 50 minutos. Vale. Al final, un poco, lo que se acaba también haciendo dentro de esta forma de conceptualizar la violencia es esta idea de, también, esa reiteración dentro de la feminidad clásica, en las ideas de lo que tendrían que ver con la feminidad clásica. Esto es otra noticia en la cual se habla de, no sé si os enterasteis, pero después del caso también de La Manada, hubo una carta de 2.000 psicólogos en la cual se hablaba del bloqueo que podían tener las víctimas de violencia sexual y como muchas veces, no sé si os acordáis, en el caso de La Manada lo que se decía era que como la chica que había sido agredida de alguna forma no había tenido resistencia y por eso de ahí todo viene, todo el tema de los abusos, etc. Entonces, con la mejor intención, 2.000 psicólogos hacen una carta diciendo que esa paralización no demuestra nada, no demuestra ninguna complicidad ni ningún consentimiento, sino que de alguna forma es un bloqueo ante una situación de violencia. ¿Qué dicen? El bloqueo es normal ante el pánico, la paralización y el bloqueo son reacciones automáticas y normales ante el pánico, el bloqueo es una forma rápida de reacción del sistema nervioso para tratar de sobrevivir y minimizar el impacto del suceso amenazante. Bueno, yo creo que la explicación del sistema nervioso puede ser en algunos casos, pero a mí me gusta mucho cómo habla sobre el tema de la violencia sexual Inés Erkóvic y ella habla de que en los contextos de violación, en algunas ocasiones, se produce una situación, no solo un bloqueo automático del sistema nervioso, sino un contexto de negociación en el cual las víctimas pueden, en ese momento, intercambiar sexo por vida, dice ella. Es decir, en una situación de violencia sexual en la cual probablemente el temor último, en algunos casos puede ser la pérdida de la vida o incluso una agresión física grave, muchas veces lo que se da es una situación de negociación implícita, que no es explícita, obviamente, pero sí que se da una situación en la cual las víctimas dicen, bueno, para evitar males mayores, para evitar más violencia física, para evitar la muerte, ¿no?, que es un miedo que está muy presente, sobre todo en algunos contextos de violación, lo que hago es reducir la resistencia y, de alguna forma, es algo relativamente instrumental. El tema es que, al decir que es una cosa del sistema nervioso, nos, bueno, nos exculpa de la instrumentalidad a las víctimas, ¿no? Es decir, porque yo decir que yo como víctima de violencia sexual he hecho ese pacto de negociación implica el que no estoy resistiendo lo suficiente o que incluso estoy haciendo un uso instrumental de mi vagina para no perder la vida. ¿Me explico? No sé si esto... Pero realmente, muchas veces, no solo es una cuestión automática del sistema nervioso, sino que, en muchas ocasiones, hay una cierta valoración de costos y beneficios en la cual se produce cierta instrumentalidad. Y ese marco, lamentablemente, si no lo podemos reconocer, lo que hacemos es generar más culpabilidad a las víctimas cuando, en esos contextos, hacen esa negociación de sexo por vida, generar también la idea clásica de que para perdonar a alguien o para considerar la víctima tenemos que restarle totalmente la instrumentalidad y simplemente decir que ha sido una reacción automática. De hecho, Inés Erkovich, por ejemplo, habla del estigma de la violencia sexual, de por qué las víctimas de violencia sexual, es una cosa bastante curiosa, por qué las víctimas de violencia sexual tenemos un estigma, hay un estigma y una vergüenza, ¿no? Y ella lo relaciona mucho, precisamente, con ese contexto de negociación, ¿no? Cómo son equiparables con la cuestión incluso del trabajo sexual, del estigma del trabajo sexual, de cómo tú, negociando sexo por vida, parece que de alguna forma te estás saltando la normativa clásica de la feminidad que diría que te tienes que resistir hasta morir, ¿no? Sería un poco esa idea. Por tanto, simplemente, ya no, ya para ir cerrando la cuestión, con todas estas construcciones de conceptualizaciones de la violencia, conceptualizaciones de los sujetos que forman parte de esa violencia. Al final, muchas veces, obviamente, todo nos empuja a hacer una serie de políticas y de estrategias centradas en la punitividad, centradas en el punitivismo. Muchas veces es considerado, en esa construcción de los sujetos masculino y femenino, normalmente acaba conceptualizándose la violencia como que los agresores ejercen violencia con el único fin de la dominación, ¿no? La dominación de las mujeres como clase y como mujer concreta acaba siendo como el elemento central o el elemento explicativo de por qué se ejerce esta violencia. Pareciera, a mí me recuerda un poco a la construcción del sujeto delincuente, ¿no? Según el cual, este homo economicus que dice, bueno, yo, ante esta situación voy a delinquir porque hago una valoración racional de costes y beneficios, me sale más a cuenta delinquir que no delinquir, con lo cual delinco. Toda esta forma de entender a los sujetos según los cuales la víctima necesita protección estatal o protección externa, por una parte, es irresponsable, es infantil, es tal. Y, por otra parte, el agresor, la persona que agrede, es una persona que valora que con el fin, por ejemplo, de dominar o ganar cualquier tipo de prerrogativa le sale más a cuenta delinquir, ha sido lo que ha favorecido, por ejemplo, las políticas de tolerancia cero. Las políticas de tolerancia cero están basadas, que es un tipo específico de política criminal, según la cual, precisamente, si estos sujetos delincuentes lo que van a hacer es una valoración de costes y beneficios, lo que vamos a hacer es que no les salga a cuenta delinquir, con lo cual lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un aumento desproporcionado de penas con la finalidad de que la gente, a la hora de hacer esa valoración de costes y beneficios, decida no delinquir porque no les sale a cuenta delinquir, ¿no? Esas son las políticas de Aznar, ¿no os acordáis? Tolerancia cero ante el delito. El problema es que, aquí os traía un ejemplo, que es un protocolo de seguridad hecho por el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, en la cual lo que se hace es, bueno, es un protocolo centrado específicamente en seguridad, es un protocolo que legitima a los vigilantes y las vigilantes de seguridad privada para realizar la denuncia, para activar todo el tema de las sanciones administrativas en casos en los que no sea delito, aparte, evidentemente, infracciones administrativas derivadas de la Ley de Seguridad Ciudadana, que luego, por otra parte, al Gobierno catalán le parece tan espeluznante en otras cosas, pero en eso aplicarlo a Tutiplén, ¿no? Bueno, todas estas ideas también de la intervención de corte preventivo, ¿no? Basada en esta idea también de cortar las agresiones para que después no vayan a más, que es esta idea también muy relacionada con las lógicas punitivas, según las cuales se empieza robando cuatro cositas y se acaba, no sé, poniendo bombas y haciendo cosas horrorosas, se empieza, también son las lógicas en muchas otras, se empieza bebiendo un cubata y se acaba en las drogas duras, bueno, son estas lógicas que justifican muchas veces las políticas de corte preventivo. Vamos a actuar antes, evidentemente, sobre determinados grupos más que sobre otros, para que esos grupos potencialmente productores de riesgo, que normalmente siempre son los mismos, qué casualidad, ya de alguna forma los neutralicemos ya de entrada y ejerzamos determinado control y represión previa para que no acaben generando más riesgos a nuestras sociedades disciplinadas, ¿no? Pero, dentro de las lógicas punitivas, no solo tenemos la demanda explícita del aumento de penas, tenemos también cuando desde los movimientos sociales se alimentan determinadas lógicas punitivas, como por ejemplo, machilulos, tolerancia cero. Es un lema que hemos oído todas, probablemente, en el contexto del feminismo, aunque ese feminismo no reclame específicamente la intervención del sistema penal, pero haciendo alusión a la tolerancia cero, estamos haciendo alusión a un tipo de política criminal determinada. Muy bien, o sea, me parece que eso de desplazamiento tiene poco, me parece que ahí lo que hay es una reproducción de las lógicas del castigo y la tolerancia cero solo tiene que ver, precisamente, bueno, ¿no? Para que es, o sea, con, de alguna forma, aumentar desproporcionalmente los castigos en la forma que sea para desincentivar, precisamente, todas esas conductas, que muchas veces es lo que está pasando en el marco de los movimientos sociales, incluso. Bueno, por supuesto, la eliminación del otro o de la otra, ¿no? Es decir, el pensar a la otra o al otro eliminado, muerto, totalmente, no solo neutralizado, sino incluso desaparecido, ¿no? O sea, la eliminación de la otra es una lógica del castigo y punitiva que yo creo que ya no hay más allá, ¿no? O sea, ya es directamente la eliminación de la otra, que eso también tiene que ver con la imposibilidad de pensar en que las personas pueden transformar sus conductas, ¿no? Pero, ¿eso dónde se ha sacado? ¿Eso existe? Sí. Sí, 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 esto existe. No es un Photoshop. Vale. ¿Cuáles son, un poco, las consecuencias de todo ello, no? Por una parte, las de la punitividad penal y, por otra parte, las de la punitividad en otro marco. Por una parte, las consecuencias, que ya son cosas que se han ido, de alguna forma, apuntando, ¿eh? Consecuencias respecto a que cuando pedimos directamente al sistema penal la intervención para la protección o para la mejora de la situación de las mujeres o las personas con diversidad sexual y de género. Tenemos que pensar que, primero, el derecho tiene una capacidad performativa, es decir, lo que estábamos diciendo, construye masculinidad y feminidad, ¿vale? De hecho, los primeros encierros son, precisamente, o sea, el sistema carcelario en sí mismo, los primeros encierros que existen son encierros a mujeres, encierros a mujeres en los cuales sirven para disciplinar a las malas mujeres, es decir, que sirven para encerrar a todas aquellas mujeres, mujeres pobres, mujeres prostitutas, mujeres que, de alguna forma, generaban algún tipo de... con feminidades no hegemónicas, básicamente, y que, de alguna forma, esos encierros eran ideales para disciplinar esa feminidad. O sea que, de hecho, los encierros ya están pensados para ello. Aparte, construye masculinidad y feminidad, como bien ya hemos visto, con lo cual tiene efectos muy perversos respecto a reforzar la masculinidad y la feminidad clásica. Disciplina, por supuesto, la sexualidad y los géneros. Impone una forma determinada de abordar los conflictos, ¿no?, que es mediante la retribución y el castigo, y nunca mediante la mediación o la transformación social. Y eso, muchas veces, nos hace que todas y todos tengamos en la cabeza una forma que, a veces, y dicen, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si no castigamos? ¿Qué hacemos si no van a la cárcel? ¿Qué hacemos si no...? Bueno, no, creo que ahí es como ya, ya, es que todas y todos estamos muy inmersos, inmersas en esas lógicas del castigo y, por tanto, también construir una forma de... Pues esto es lo que hay. No hay solución mejor para todo esto. Por otra parte, no hay evidencia científica de la utilidad del sistema carcelario para prevenir el delito, es decir, esta idea de la prevención general negativa, según la cual la existencia de la cárcel, sirve para prevenir el delito, para decir, cuidado, ¿no?, si haces esto, te puede pasar esto, ¿no? O sea, realmente, la cárcel no previene el delito, de hecho, la cárcel tiene efecto criminógeno, es decir, genera más delito, destruye la comunidad, evidentemente, o sea, la forma de solventar los conflictos a través del encierro destruye las comunidades, sobre todo, no tenemos que olvidar que, además, la cárcel, el sistema carcelario, el sistema punitivo, no se aplica de forma igual ni en todos los barrios, ni en todas las clases sociales, ni sobre todas las comunidades, sino que, obviamente, de hecho, os voy a poner un ejemplo y no es ley penal, era una ley administrativa, bueno, una ordenanza municipal, la de Barcelona, se hizo un estudio de su aplicación y se veía como en el barrio del Raval, que es uno de los barrios más obreros o más, por decirlo de alguna forma, de Barcelona, se había aplicado, o sea, las sanciones que se habían aplicado de la normativa de la ordenanza municipal, en el 80% de las sanciones se habían aplicado en barrios como el Raval y, por ejemplo, pues, Sarria-Sant-Garbasi, pues, no sé, se había aplicado en un porcentaje absolutamente ínfimo. ¿Eso quiere decir que en Sarria-Sant-Garbasi la gente es más maja, más buena y más civilizada? Bueno, no lo sé, en cualquier caso es bastante raro, ¿no? Probablemente lo que hay ahí es una selección de a dónde la vamos a aplicar y, por tanto, ya vemos que no se aplica de la misma forma en los mismos espacios. La reducción del conflicto social a un conflicto interpersonal y, por supuesto, el abandono de las luchas en contra de las condiciones que favorecen la violencia, ¿no? Muchas veces, como hemos tendido a entender, a desplazar las luchas hacia los, contra los individuos concretos que ejercen una violencia, en lugar, perdiendo muy de vista las luchas en contra de cuáles son las condiciones que están favoreciendo que exista esa violencia. Las estructuras, las instituciones y los marcos culturales que están haciendo que exista esa violencia. Y muchas veces esas luchas se han desplazado y parece que lo que hay son luchas contra las personas que ejercen esas violencias. Obviamente, al aplicarse de forma desigual en función de esos sistemas de estratificación social que hablábamos, clasistas, racistas, sexistas, LGTB, fóbicos, etc., acaban recayendo las penalidades sobre las personas más vulnerables y más transgresoras de la sociedad, como bien sabemos. Tampoco acaban siendo efectivas para proteger a las mujeres ni a las personas disidentes del género y, evidentemente, se refuerza el sistema de represión penal, que es lo que comentaba también Miren, con las consecuencias que, además, todo esto tiene para las personas no normativas y, también, no olvidemos, para las personas comprometidas políticamente y, además, en este caso, cada vez más. Simplemente, aquí os traía un ejemplo de cómo, lo que os comentaba, cómo no acaban siendo efectivas para proteger a las mujeres ni a las personas disidentes del género, para que veáis un ejemplo. Por ejemplo, hay partidos judiciales como el de Barcelona, que en los últimos cinco años, aquí estamos hablando hasta el año 2015, pero han denegado el 80% de las órdenes de protección solicitadas, mientras que vemos noticias como esta, denegada la residencia por estar condenado por violencia de género. Es decir, ¿para qué se están utilizando las normativas penales, el sistema penal, para qué está siendo usado realmente, si para proteger a las mujeres, cuando vemos que no está garantizando la protección de las mujeres, pero, por otra parte, sí que, en cambio, puede ser utilizado para denegar la residencia por estar condenado por violencia de género? Simplemente, fuera también ya de lo que sería la demanda explícitamente penal, como consecuencias, la victimización de las mujeres, la esencialización del rol de víctima en las mujeres, la negación del rol activo de las mujeres en el sostenimiento del patriarcado, pensar que las mujeres son seres más bondadosos o que, de alguna forma, es impensable que sean cómplices también en el sostenimiento del patriarcado, con el daño también que eso hace y la inferiorización que supone el pensar que las mujeres son más buenas por algún tipo de motivo. Y esto genera muchos problemas cuando, por ejemplo, en los circuitos de atención a violencia, cuando las mujeres que se atienden no son las mujeres que se supone que tienen que ser esas víctimas, personas bondadosas, pacíficas, etc. Entonces, como no, no, es que aquí estamos hablando de derechos, no estamos hablando de cómo es esta persona, ¿sí? O sea, es decir, cómo sea esta persona, al margen de que esta persona sea una buena o mala persona, si es que eso existe, buena o mala, en cualquier caso, esa persona es merecedora de derechos que están establecidos y esto es lo que se tiene que garantizar, punto, más allá de si esta persona es pacífica, no pacífica, si se comporta bien o se comporta mal, los derechos tienen que ser garantizados en cualquier caso. Os voy a pasar ya directamente a las propuestas, porque me parece que, ya para cerrar, me parece que no me las quiero saltar y para ir rápido, creo que para mí, algunas de las propuestas importantes es repensar toda la cuestión que tiene que ver con la autodefensa, pensarla desde graduar las violencias para prevenir la victimización, pero también preservar la proporcionalidad. Creo que las violencias tienen que graduarse, porque el impacto no es el mismo y, por tanto, para diseñar, esto se ve muy claro en el acompañamiento, para diseñar o pensar en los acompañamientos a las víctimas, se tiene que pensar en qué es lo que ha sucedido y, en función de eso, también acompañar de una forma u otra. Y, por supuesto, preservar la proporcionalidad. Conceptualizar de forma rigurosa las violencias y distinguir las violencias de lo que serían presiones sociales o reproducción del sexismo, que no quiere decir que no se tenga que abordar, se tiene que abordar, pero eso no quiere decir que, a lo mejor, tengamos por qué conceptualizarlo como violencia. Adaptar las intervenciones no solo a la gravedad de lo sucedido, sino principalmente a la predisposición de la persona que agrede a reparar esa situación y a reconocer o a responsabilizarse de su acto, que me parece que eso es importantísimo. La posibilidad de la mediación, que, por ejemplo, elimina la Ley 1 del 2004 en los casos de violencia en la pareja. Podernos cuestionar si infundir miedo o promover una guerra puede ser un objetivo político, y aquí hablo de lemas explícitos del movimiento feminista, como es una guerra, que el miedo cambie de bando, nos están matando... Bueno, hay una serie de lemas que a mí me parecen peligrosos respecto al punitivismo, ¿no? O sea, cómo la alarma y el populismo... La alarma genera populismo, el populismo punitivo, y cómo, de alguna forma, esto está favoreciendo también las lógicas del castigo. Creo que infundir miedo no tiene que ser... Para mí no debe ser un objetivo político del feminismo, a nadie, y tampoco promover una guerra, a no ser que sea absolutamente necesaria, y tampoco creo que sea contra otros individuos. No sé, ¿no? O sea, me parece que aquí también no me parece muy adecuado. No reforzar el sistema de represión penal, que es el principal causante muchas veces de las violencias hacia las personas, que a veces buscamos proteger, acompañar o sostener. Mejorar también, obviamente, el acceso a la justicia, puesto que el sistema, ese acceso a la justicia, muchas veces es generador de violencias, violencias institucionales y de limitaciones hacia las personas, sobre todo las personas más transgresoras y más vulnerables, pensar en modelos no retributivos de justicia. Aquí yo creo que hay toda una vía de juristas pensando en modelos alternativos al sistema penal, desde la justicia restaurativa, la justicia transformativa, partiendo del abandono, de la idea de retribución y castigo, y favoreciendo la mediación y el entendimiento, entendiendo soluciones no basadas en la lógica de ganar y perder, de que para que yo gane, alguien tiene que perder. Bueno, quizá eso no siempre tiene por qué ser necesario. Pensar en modelos de justicia comunitaria, en los cuales el bienestar individual no esté por encima de la comunidad, es decir, las personas formamos parte de una comunidad, y el hecho de que se legisle o se hagan estrategias políticas individuales en contra, muchas veces, de la comunidad, porque yo como víctima me parece que esto es así, pues bueno, esto no nos tenemos que olvidar que las víctimas formamos parte también de las comunidades, y que por tanto, nuestras comunidades de referencia, muchas veces también son importantes, y por tanto, esa lógica contradictoria en la cual entender a los sujetos de forma aislada es una lógica también clásica del sistema penal, la individualización de esos conflictos y no entender a las personas como parte de una comunidad, y por supuesto, favorecer de forma progresiva el abandono de las estrategias penales a través de vacíos de ley, disminución de penas, de excarcelación, para poder progresar hacia la abolición del sistema penal, y por último, una cosa que sí que quería destacar, pues tomarse en serio la transformación y el acompañamiento de las personas que agreden a la vez que abordamos y acompañamos el sufrimiento que estas personas han generado, no negamos que este sufrimiento está ahí, que lo han generado, pero que de alguna forma nos tenemos que tomar en serio y no como algo que va en detrimento de, o sea, el acompañamiento a las personas que agreden, también teniendo en cuenta que muchas veces las personas que agreden son personas que a su vez también son víctimas de otras violencias, son víctimas de otras limitaciones, son víctimas de otras víctimas o de alguna forma, forman parte también de otros colectivos que pueden estar estigmatizados, con bajo acceso a los recursos, con limitación al acceso de los derechos, y que por tanto, también tenemos que pensar en cuáles son las consecuencias hacia esas personas y pensar en que la posibilidad de transformación social siempre está presente y de cambio y que creo que, aunque sea difícil, por lo menos tenemos que intentarlo y sobre todo no entenderlo en una lógica contradictoria, sino en una lógica complementaria y que acompañar esa transformación es imprescindible para, de alguna forma, generar comunidades fuertes, comunidades más sanas, más solidarias, que no excluyan, sino que de alguna forma pretendan siempre sumar y sobre todo con el objetivo de que puedan enfrentarse a los diferentes sistemas de poder entendiendo este poder en su faceta de ordenación de la población, la limitación a la libre configuración y la usurpación de los recursos, y que por tanto, me parece que esa idea de fortalecer las comunidades a través de estas lógicas de transformación social que el feminismo nos puede aportar de forma brillante y estupenda, creo que no vale la pena que la dejemos pasar, al menos sin pensarlo y poder reflexionar sobre ello. Hasta aquí, te he hecho sufrir, miren, lo siento. No, para nada, ha sido una auténtica gozada como le había dicho, lo que pasa que veía que había gente que se revolvía. Yo he avisado, sus ideas no son convencionales y eran inquietantes. Gracias.